Un grupo de arqueólogos financiados por el Cabildo de Gran Canaria ha descubierto en la fortaleza de Ancite siete viviendas en perfecto estado de conservación que en su día pertenecieron a aborígenes canarios. Sospechan que el lugar aún guarda muchos secretos y proponen crear allí un parque arqueológico. El Valle de las Tirajanas es el lugar donde los aborígenes perdieron Gran Canaria a favor de los conquistadores castellanos. Aquí se encuentra la fortaleza de Ancite, el yacimiento arqueológico más importante de la isla. Es un yacimiento más emblemático que tiene Gran Canaria por lo grande y por la diversidad de restos arqueológicos. Es una gran golosina para un arqueólogo, tenemos de todo, cualquier cosita de la arqueología canaria la tenemos aquí. Los arqueólogos de la empresa Tibicena han descubierto a los pies de la fortaleza siete casas, algunas de ellas de dos plantas. El buen estado de conservación de las viviendas y la riqueza aborígen que guarda Ancite hacen de este un lugar propicio para crear un gran parque arqueológico. Nosotros lo que proponemos es continuar con las excavaciones y transformar este sitio junto con el Centro de Interpretación en un parque arqueológico para el sur sureste de la isla. Los arqueólogos creen que estas siete viviendas no son las únicas y sospechan que debajo de estas piedras podría esconderse uno de los poblados aborígenes más grandes de Gran Canaria. A falta de realizar la prueba del carbono 14, estas casas han sido datadas como mínimo del siglo XV. Cómo vivían, qué comían o incluso cómo morían los antiguos canarios son algunos de los secretos que la excavación de Ancite revelará tras siglos ocultándose bajo las piedras.